Dios le bendiga, este hermano, este señor se le saluda en el amor de Jesucristo y vamos a leer la palabra y vamos a hablar aquí en la palabra, ves, que estás mirando que habla de la lengua, ¿verdad? ¿Por qué habla de la lengua? Porque tú me vas a pelar como un gallo y pelea cuando tú me ves en este asfer que yo tengo puesto, ¿verdad que sí? y tú me vas a decir a mí, y eso no es ser cristiano, ¿verdad? pero sabemos que hoy día dentro de los altares tenemos el tema de pelar y criticar a cuánto diablo vemos, ¿verdad que sí? y estamos todos los días con el demonio de que Jezabel, hija del diablo una de las planes más bonitos de las iglesias es vieja y a todo el mundo le llamamos vieja, ¿verdad? y todo el mundo vieja, y no sabemos ir a los comentarios sino que hablamos vieja este, mira vieja, cállate la boca, vieja hija, y mujeres también hablándote de vieja hay mujeres que te dicen a ti, tú insulta al pueblo, tú y ustedes qué hacen con su boca mira, dicen que, ustedes dicen que a ustedes lo están ofendiendo y cómo millones de gente ofenden a Dios en las iglesias millones, porque muchos se trepan a los altares bajo lo que hablan ya han ofendido a Dios y dicen que son guerreros, ¿verdad? sabemos que ofenden a Dios porque a Dios no le agrada la crítica y hablamos de la lengua, ¿verdad? sabemos que el pueblo de Israel tenía que estar mirándose el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel tiene que saber que había muchas faltas en ellos, ¿verdad? Dios sabe que hay muchas faltas en nosotros y que nosotros no somos perfectos porque dicen que por cuando todos pecados están instituidos de la gloria de Dios que dicen millones de gente caen en la tierra sabemos que hay gente que por más que diga, tú eres justo dime, alza la mano si tú eres justo tú no eres justo, ¿verdad? dime si tú no has pecado en tu vida tú has pecado porque tú te crees que tú pintas las cosas de Dios porque tú tienes que haber tenido tremendo pecado, ¿verdad? que sí, di algo Dios te trajo y un testimonio dice tú que traes no es verdad so, quiere decir que tú tienes un problema que te tienes que ir a mirar en un espejo para que veas que tenemos falta que estamos hundiéndonos en la falta que si tú quieres una santidad demasiado de limpia eso tendría que tú trabajar todo el día con esa santidad ¿tú sabes por qué? porque siempre te tiendan cosas para tú comprar, ¿verdad? y siempre, déjame decir, nosotros pecamos con la mente pecamos con el hablar con el pensar ahora mismo cuando tú ves mi video tú pecas porque tú piensas algo malo de mí y vas a decir que yo soy una Jezabel como me dice una hija del diablo o quizás vas a decir que yo soy limpia, ¿verdad? y por eso es que la Biblia habla sobre que hay de aquel que dice hacer lo bueno y no lo quiere hacer, ¿verdad? y hay gente que dice que es más sagrado que la otra pero no es más sagrado que la otra porque peca entonces estamos hablando de esto porque todos cometemos pecados pero tenemos un abogado que es Jesucristo y sabemos que por más que tú no quieras pecar siempre peca ya yo le he desenvolvido videos ahí que son entradas de nadie que se share y nadie lo share porque nadie lo hace y sabemos que estamos aquí en la tierra y cogemos y nos ponemos quitamos estos lentes que son de la oscuridad y nos ponemos de la claridad para poder verlo un poquito, ¿verdad? y desenvolvemos la red y nos ponemos a mirar y nos dicen, espérate mira como yo estoy déjame arreglarme un poco el pelo porque estoy de eso, ¿verdad? y sabemos que en las iglesias se usa mucho el maquillaje, las cadenas y se pintan los labios y tú ves que todas las hermanas salen con una cadena y te hablan de la palabra de Dios ¿verdad que sí? a ti te incomodo y sé que sin santidad nadie, mira que vamos pero esto es la moda de los altares ¿verdad? y las profetas están usando esto ¿verdad que sí? y la gente que le gusta el dinero que esto es lo más que está haciendo el cante en las iglesias este billete que te gusta a todo el mundo sin esto tú no podías comprar sin esto tú no puedes todo el mundo antes te dan el sermón y después te recogen la ofrenda la gente predica en las palabras y después el piqui van a ejercer y le evitan el piqui y van los chavos adentro ¡pum! y los cierran ¿verdad? y tú vas y cuenta tu ofrenda cuando me pagaron bueno me dieron rico esa iglesia voy a venir a practicar otra vez porque pagan bueno para todo se deja buscar chavos entonces vamos y hablamos y criticamos a mí pero Santiago habla de la lengua que dice hermanos míos no hagan maestro de vosotros mismos sabiendo que le hicimos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno nos ofende en palabras este varón perfecto capaz también de refrenar su cuerpo y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que obedecan dirigimos así todo su cuerpo mirar también las naves y aunque grandes llevan mutuosos vientos son gobernadas con un pequeño timón y donde queda gobiernan quiere y así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cual grande bosque enciende un pequeño fuego la lengua está la lengua es un fuego un mundo de verdad la lengua está puesta en vuestros miembros contamina el cuerpo inflama la rueda de creación la misma inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias de aves y serpientes de seres del mar y doma han sido domados por la naturaleza y por los humanos ¿verdad? y esta lengua no la puede nomar ni siquiera Dios mismo puede nomar tu lengua porque hay muchos sinvergüenzas que van a los altares a apelar las hermanas como gallo de pelea y todo lo hacen por dinero porque te dan una ofrenda ¿verdad? quizás YouTube te está pagando bueno porque hay muchos que trabajan para YouTube y le dan 3 mil dólares más por las ofrendas de las iglesias y son unos ladrones venden camisetas venden CD hacen de todo y tienen propaganda en el evangelio dicen solo apóstate pero tú también de santidad también tienes propaganda por la obra de Dios porque la usa con la santidad sin la cual nadie verá a Jesús te viste de blanco para verle creer a la gente que tú no estás recobrando dinero y lo estás recobrando te hace tu buena casa tienes tu buen carro ¿verdad? sigue hablando de verdad ¿a qué? a la lengua por ahí seguimos pero ninguno pero ningún hombre puede nomar la lengua es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos a Dios y Padre con ella maldecimos a los hombres que están hechos semejantes de Dios ¿verdad? con eso tú me maldices a mí que estoy hecha semejantes de Dios con eso tú bendices a Dios santo, aleluya gloria a Dios santo, jala, calabola y empiezas a hablar lengua ¿verdad? pero sucesivamente me vas a maldecer a mí porque me odian ¿cuántos pentecostales están en pecado? ¿por qué? tú dices que no bueno, ¿cuántos hermanos no odian a esta sielva de Dios? ¿cuántos hermanos no odian a los que están en la iglesia? y con una persona que odia puede llegar al reino de los cielos con una persona en enemistad que te bloquea en Facebook puede llegar al reino de los cielos porque sabemos que tú me odias a mí tú no me pasas a mí porque a ti no te gusta lo que yo hablo y a Dios no odiaban porque hablaba la verdad y lo odiaban también ¿verdad que sí? y esta lengua nadie la puede domar ni siquiera Dios te puede domar esa lengua de una misma boca procede bendición maldición hermanos míos no seamos así ¿acaso alguna fuente hecha puede misma aventura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuerra producir la cituna y la higo así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce eso no lo puede hacer ¿verdad que no? lo que quiere decir que la Biblia misma te desenvuelve porque sabemos que tú con esa lengua vas a quemar a todo el mundo sabemos que esta Biblia tiene muchas palabras que son para desenvuelverte para que te deje de estar sirviendo al mundo y que deje al mundo y quizás ahora cuando venga este verano tú te vas a ir para la gran aventura vas para Walt Disney ¿verdad que sí? te vas a gozar de los parques te vas a gozar el día de este como dicen por ahí el día de América ¿verdad que sí? y te vas a Fall of July y todas esas cosas y estás disfrutando del mundo lo que dice la Biblia dice oh mamá adultera no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la Escritura dice que el vano es espíritu que he hecho como orar vosotros y anhelarse los amantes pero el mayor gracias por esto dice Dios resistir a su bebé y dar gracias a los humildes sometidos pues a Dios resistir a Dios parece que mucha gente quiere resistir al diablo pero mira lo que está pasando como yo voy a poder decir que yo echo fuera a Satanás o que yo echo fuera al diablo cuando yo ando con el diablo para arriba y para abajo ¿verdad que sí? tú sabes muy bien que yo tengo los lentes de la claridad y si yo me voy me voy a poner los lentes de la oscuridad como siempre lo hablo y me engancho los lentes de la oscuridad porque estoy tratando de echar fuera al diablo hay muchos que quieren darte una medicina que tú no te puedes beber ya yo te leí la palabra y la palabra escrita yo visto que hay gente que tiene un teléfono y ya tiene más el teléfono que la palabra de Dios ¿verdad que sí? hay gente que cogen la palabra y la tiran para el piso pero quieren meterle la medicina al pueblo ¿verdad? sabemos que el evangelio